Entonces, ¿qué queremos hacer? Que se convierta esto de las comunidades limpias y saludables en proyectos participativos. Una reunión informativa de parte de la UGEL se llevó a cabo en la biblioteca de la Casa de la Cultura, con la autoridad distrital y algunos regidores, con una propuesta que sería evaluada en los próximos días. La UGEL Ascope lo que está buscando para desarrollar las competencias y capacidades de nuestros estudiantes es involucrar a otras entidades, tanto públicas como privadas. Sí, el día de hoy hemos tenido una reunión con el alcalde de la Municipalidad de Santiago. La verdad es que más que grato de poder compartir y conversar con él algunas inquietudes nuestras. Le estamos planteando un conjunto de proyectos para trabajarlo de manera integral. La municipalidad, como tal, va a evaluar las propuestas nuestras y esperamos que se hagan realidad. Temas como la protección de nuestro medio ambiente, el seguimiento a las actividades de los centros de educación y de los SEBES, que merecen total atención. Son planteamientos nuevos que estamos pretendiendo realizar, no solamente con la Municipalidad de Santiago, sino también con las otras municipalidades de los ocho distritos de la provincia. Ya tenemos avanzados con algunas municipalidades, como la de Rasuri, por ejemplo, que hemos avanzado bastante. Ya tenemos listo para firmar el convenio y hay un conjunto de proyectos que vamos a hacer la realidad con la comunidad educativa de Rasuri. Son varios proyectos que estamos planteando. El primero tiene que ver con las comunidades limpias y saludables. Estamos experimentando una situación de declive, de deterioro muy acelerado de nuestro medio ambiente y no hacemos nada o muy poco estamos haciendo. Entonces, queremos involucrar no solamente a las instituciones educativas, sino a la comunidad en general, donde están ubicadas cada una de las instituciones educativas con el apoyo, con la participación de las entidades públicas, pero también de las entidades privadas. Ese es uno de los proyectos. También estamos planteando el tema de mirar a las instituciones educativas que atienden a una población vulnerable. Educación básica especial. Tenemos instituciones de educación básica regular que atienden a estudiantes inclusivos, sin embargo, las condiciones de acceso no son las más adecuadas. El tema de equipamiento, el tema de los recursos técnicos pedagógicos no son los más idóneos. Entonces, buscamos también la participación en este ámbito por parte de la municipalidad. Lo mismo estamos mirando en el tema del desarrollo de las competencias y las capacidades de los trabajadores del sector educación. Mirando a los maestros en una formación continua, no en una capacitación corta que nosotros hacemos de dos o tres días o a lo sumo una semana. Buscamos fortalecer las capacidades también del resto de trabajadores, que pueden ser los auxiliares o también el personal administrativo. Entonces, buscamos en estos ámbitos el apoyo, la participación de la municipalidad. Esperamos que puedan ser evaluados de manera favorable y podamos trabajar de manera concertada este año. En los próximos días, el Consejo estaría evaluando estas alternativas con la autoridad local. Conversamos con el alcalde. Luego la reunión nos hace saber de que en transcurso de estos días va a ser la evaluación con su equipo técnico, seguramente también con sus regidores, y hemos previsto una reunión para la próxima semana, ya cada quien con su equipo de trabajo. La municipalidad va a disponer de un equipo técnico de trabajo, vamos a hacer una mesa de trabajo y elaborar de manera conjunto algunos proyectos, puesto que también ellos tienen algunas actividades que trabajan con el sector educación. Lo mismo la UGEL va a contar con su equipo técnico para la elaboración, en principio, de un plan y a partir de ahí de la firma de un convenio, es lo que le hemos planteado nosotros al alcalde y a su equipo.